Hola a todos amigos de Otro, estamos aquí otra vez de vuelta en Minecraft Donde dejamos el episodio interior de la serie de The Tourist, el turista Sigamos aquí, estamos en la iglesia y habíamos pasado y íbamos en dirección a la cúpula de la CTA Vemos por aquí A ver, por aquí Pero, ¿qué ha pasado? Madre mía Dios No entiendo aquí ha pasado, pero casi muro Madre mía, quizás ha sido un fail No hay nada por aquí Cúpula, azotea, sigamos por arriba Salida Cúpula Bueno, pues aquí seguramente se irá después Así que entremos Azotea, puedes ir, pero sería algo inútil La casa madre Empiricoso Voy a ver Dice que es algo inútil Pero bueno Y saltó No, hombre No, que muero A ver, dice que es algo inútil Pero a lo mejor tiene algo escondido ahí Algo interesante Salida Nada Vamos a ver Vamos a ver si es verdad que no hay nada No había nada Mentirosos Ah, pues no lo mentían Vale Eso, lo que me he jugado yo A ver Ah, mira Hay una puerta Pero esta cerranza Bueno, pues Por donde tenía que ir Voy Sigo más por ahí A ver si hay algo Me parece que ya se da la vuelta entera Eres curioso Porque aquí no hay nada No mientas Tiene que haber algo A lo siguiente A la vencida, ¿no? A ver Damos vuelta Damos vuelta Damos vuelta Exit Estatua Estatua San Michael Protector de la cripta Al final no había nada Aquí Vale ¿Y aquí? ¿Qué hay que hacer? Ajá San Michael Asesinaba Al dragón Perdona Pero no puedo craftear Al dragón No, pa'lante ¿Y dónde va? Ya vive la cripta Esta llave Solo se puede usar En la cripta O la cripta Vale Ya vive la cripta ¿Vuelvo para atrás O no puedo abajo? ¿Puedo subir? No No tiene pinta Que se pueda subir Así que Vuelvo para atrás Vamos 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 Por la cripta Exit Y la salida Está No Aquí no Está por aquí La salida Exit Por aquí Salida Joder Aún sigo sin comprender Que es lo que ha pasado Antes Pero bueno Vamos Para la salida A la cripta Si mal No creo Recordar En el primer episodio Por el principio Está por el principio La cripta Al lado del metro ¿Verdad? A ver Vamos Para arriba No Para abajo No Yo me acuerdo Es que no Abre A lo mejor Tengo que tirar Por aquí A ver Si es por aquí Me da la sensación De que No es por aquí Así que Yo vuelvo atrás Y aquí Nadie ha visto nada Coño Entonces ¿Cómo coño Se sale? Pues nada Subo para arriba Y ahora llueve o nieve Así es que vamos Más tranquilos Estoy confuso Pues anda Para arriba Por la salida ¿Dónde está? Voy a pegarle un saltito Y ya está A ver Salí de los huevos Tengo que cerrar por aquí Porque el huevo que atrás No se vuelve A ver Me gusta Tendría que bajar así A retrasar A pierna Menos mal También permea Que es que Si no hay un ojo Va por aquí Va por aquí Por aquí Por aquí ¡Auch! No, no, no Aquí no Ya ves que no subo Me arrego Ahora está Bajo del tubo Ya en cuenta Que no me ha subido No, no, no Pero ahora que Quien se ha previsto Yo te voy a sumo No lo he visto A ver Estoy más perdido que he perdido Un cartel, a ver que dice No, pero aquí no se puede A ver un minuto, espera un momento Y ahora un cero no lo vemos otra vez Bueno, ya estamos aquí de vuelta Lo que he hecho es mirar Si instalarme el tu menú para poder salir de aquí Y ya está Bueno, joder He salido Y me saco al creativo Voy a parar la lluvia No, no me deja No, no entiendo Así, pero El restaurante Sigo por aquí Hacia atrás Florecillas Son florecillas gigantes Vamos Corre, corre Esta la cripta está por aquí Metro No, entonces Por la otra banda Vamos, corre, 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 corre Un cripta y metro Aquí se ha olvidado de traducir No pasa nada No digas que estaba He salido con el creativo cuando O sea, porque estaba atascado ahí Cuando tendría que haber venido por aquí Madre mía ¿Dónde está la cripta? Está por aquí, ¿no? Vale Madre mía Era por aquí Maquia infernal Cripta Protegida por San Michael Por un solo la llave de la cripta Madre mía Madre mía Y he pasado por aquí delante Y mira que no lees Es que esto me pasa por no leer A ver Clave Clorimétrica O graba esto de recta Cripta capilla Y por aquí que hay Tributo a Hollywood Bueno, puedo seguir recto Cripta capilla Ah, por cierto Que no os lo he dicho Pero ya me he comprado Un nuevo ratón Ya, ya está Ya está Bueno Aquí hay una puerta secreta Que no es Que susto No Joder Primero tengo que Madre mía Y dice A ver como salgo yo Ahora de este aprieto Salida Que fácil, ¿no? No creo Sobre que mentes Por buceando Como estoy yo antes Salida Efectivamente Pues venga A bucear Bueno, eso es un cofre Creo que es de tierra A ver que hice Mierda Dios No llego No llego A leer que hice Aquí Joder Mierda Mierda Estuvo aquí Vale Y ¿Qué se supone Que de dónde tengo Oh, Dios A ver, sí que tengo que subir aquí Y una vez subo aquí ¿Qué? ¿Pongo un bloque de tierra aquí? ¿O qué? Bueno, voy a ir a la serie Pues no No es por aquí No, no es por aquí No, no te lo daño, ¿no? Cámona Vamos Vamos Se ve Dios Cuidado ¿Será por aquí? Supongo Que se tendrá que poner un bloque de tierra Para dar con un sueldo, ¿no? Sí Efectivamente Fempa Hay una razón Para poner un puente colgante En una épica aventura Oh Wow Está currado, la verdad Ya lo he dicho Y lo vuelvo a repetir Esto no son vacaciones Que que la digas El inicio de la agencia de viajes Dijo Un lugar relajante Y cultural para estar No lax Los huevos Estoy de acuerdo Sobre la parte cultural Pero en cuanto a relajación Habría preferido Afganistán Qué puntazo Ay Qué puntazo Qué puntazo Qué puñal Qué puñal La trapera A ver Qué dice aquí ¿Has intentado Hacer una bóveda curva En Minecraft? No Pero la verdad Es que esto está muy bien hecho Vamos Para hacer yo esto ¿Cuánto me pasaría? A lo mejor Una eternidad A ver si hay algo oculto Por aquí No ¿Y aquí? No No sé por qué Me da la sensación De que hay algo que no he hecho Que tendría que haber hecho Puerta de checkpoint Adelante de ir al campanario Ah pues no No me he dejado nada Inmierta Y corre Y corre para el campanario Aquí dice Campanario Costa de visita Un dólar Ah pues yo voy a entrar Por toda la jeta Por favor A ver Que hay por aquí Esto Gracias Adiós Esto Esto va a ser dentro DJ Voy a tirar DJ Los morros Uy ¿Qué hago poniendo Bloque de tierra? ¿Pongo? Venga Lo pongo Lo dejo aquí No Y la otra ¿Listo? ¿Qué hace? No Pura decoración Manzanas cerradas Me lo llevo todo Soy muy agresioso A ver Primero esto Lo dejo aquí Porque molesta un poco Esto sí Que lo dejo Porque me pega Todo el año Hace como este Y lo dejo claro Ahí Dos Venga Puso sobre el campanario Para tocar las campanas Sí Por fin Como el truso Me han descubierto No Corre Corre Pero Si estoy suelo ¿Por qué corre? ¿Y cómo me han descubierto Si no hay nadie más Que yo ¿Y cómo me han descubierto? Uy Uy ¿Su barrera? ¿Qué para qué? No hay nada Me voy a esconder Ah ¿Pasaron? Ya puedo cambiar Tranquilamente Mi destino Hacia la cima ¿Cuánta escalera Madre mía? No podrían haber hecho Un ascensor No, no Toda pata Venga Pego el esfuerzo No me gusta Como pintar Observatorio Ya observo Ya observo A ver ¿Qué dice aquí? Parar Tocar la campana Hasta el infinito Y más allá Esto lo tengo que leer Y más allá Esto lo tengo que leer Historia de Radio Geat Para que se lo me caiga Historia del Sacré-Cur de Montmartre Su construcción se dedicó En 1871 A la pérdida francesa contra Prusia Creyeron que era un castigo de Dios Su construcción Due Sería fue Fue declarada de utilidad pública En una votación en el Parlamento El Parlamento también le dio al cardenal La colina de Montmartre Usando la expropiación si era necesario Para la Díe Ganó el concurso de arquitectura Organizado por el cardenal de París El primer cubo se puso Cubo en junio Junio De 1875 Y la última decoración en 1923 La basílica es en forma de cruz griega Y se ocupó Alcanzo a los 83 metros de alto Punto más alto El campanario mide Solo los 100 metros de alto ¿Quién dijo que los videojuegos te hacían estúpido? Ahora tomate un asista Las cosas se ponen difíciles Si es de día Ve y espera en el bar Pero de nuevo no asista ¿Esto? Que corto Pues Ahora hacia arriba Esprinta y salta Mantén la tecla Espera Caído de libre De 120 bloques de alto Esprinta y salta Mantén la tecla De avanzar Presionada Intenta no morir La tecla La tecla Avisión Loads para sprintar Pulsar rápidamente la tecla Para avanzar A ver voy a ver Que es lo que me espera A ver Configuración de video Vale Ya veo mi objetivo Veo muerte en 3 2 1 Si 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 Y encima ni siquiera Me hizo falta el agua A ver Por aquí No digas Por el momento Primero Para que no me pase Como Corta Y así no se me la guía Por aquí Lucear Soy nadador Esto no es problema Barcos del amor Cojo El sistema parece rato Busca redstone Para arreglarlo Uy Igne Un mundo Algo fue aquí No me digas Busco redstone Para arreglarlo ¿Y dónde está la redstone? No se Debo pulsar el botón A ver Vale Pues no A ver ¿Dónde está la redstone? Aquí falta Aquí falta algo A ver si tengo esta redstone Buscar redstone Para arreglarlo Bascos del amor Ya tengo redstone A ver si está hacia atrás Vamos a ver A ver Por aquí Por aquí Por allá Vale A ver A ver A ver A ver A ver Ah no hay El de por aquí Bueno Voy a ver Voy a ver Que vas Hay también Por aquí Tal vez Una de estas Barras Activa Pero no tengo ni idea De que Espérate No Ni idea A ver Hay algo abajo aquí Absolutamente nada Si ahora Esto está Abierto No Pues nada Por donde No me marca el camino Por allá Por aquí Y aquí Te puedo Uy Que me vengo Otra vez O sea No me ha hecho Falta el barco Me habrá que hablar Todo esto Si quieres avanzar TNT Vale O sea Que eso de atrás Me habría algo Con lo que conseguiría La TNT A no ser Que me haya comido Por el camino La TNT Y un momento Donde decía Por allá A ver si es Por ahí Ahora Si ha abierto Algo Si 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 Efectivamente Coge aire No Espera Que no veo nada Antes Estado Configuración De vídeo Joder Está al máximo Si yo no veo nada Ya no quiero ni saber Lo que veis vosotros Vamos Coge aire Si Explosivos Cuidado El TNT Se activa con los bloques De diamante Suelta el TNT Y corre rápido Venga Venga Abajo Vamos Sube Para arriba Y ahora A colocar Mi preciosa TNT Por aquí Vamos Vamos a romperlo Todo Experiencia Igual Thresh Igual Ya tengo la redstone Joder Que patoso estoy Y solucionado Ya voy con mi barco Seguro que se me revienta La primera de cambio Tira para adelante No, no, no No choques Ahí Recto Yo en el barco De un amo Vale Se cascó Tendría que haber cogido más quizás Vale Si has cogido algún lucho en el barco Puedo esto Por favor Ah, pues Mira Sabían que se me dio la punta Un puente de antes Solo quiero unas buenas vacaciones en París Ya te digo En vez de eso He saltado desde el campanario A las alcantarillas Para explotar algo de dinamita En el día del juicio final Del cual yo soy el único superviviente G Vale Una vez llegado aquí Ah, vale Se continúa Espera, espera G T Esto tiene pinta importante G T O GTO Es gracioso Cada capilla tiene un color distinto En las alfombras Uy, uy, uy Y este marrón A ver Espera, doy Haciendo prueba RG RTG Rojo, marrón, amarillo Oh, GTO GTO, rojo, marrón, amarillo De significar algo Solamente es un truco de los monjes locos Pero sigue creando problemas Y azul GTOE Otro GTOE A GTOE A Dios Vamos otra vez GTOE D GTOE D Y ahora Y ahora Bueno Estoy un poco perdido GTOE 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 A D GTOE A D ¿Qué significa? Por Dios GTOE A D 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 A ver si es por aquí Bueno 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 En este episodio lo dejaré aquí Si os ha gustado Like o favoritos Y bueno Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima GTOE A D